Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, tan repetido o llano No te queda bien, así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo haces yo ya y la verdad me da igual Déjalo ahí, déjalo ahí Caramba señores